Amor, entonces somos todos los santos, sí, sí, entonces nos tocaremos todos en esta moda, ¡Santo still! ¡Santo still! ¡Santo still! ¡Oh, Cristo Rey! ¡Santo still! ¡A la bim, vamos, vamos! ¡A la bim, vamos, vamos! ¡A la bim, 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 vamos! ¡A la bim! ¡A la bim, vamos! 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 del mismo modo acabaron las sedas como el cae dando gracias de bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cae de mi sangre sangre de la alianza nueva que será trabajada por ustedes y conjuntos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe condiciamos su muerte y lo que nos dio resurrección en el año así pues para celebrar ahora en la pasión salvadora del fin de su antirante resurrección de su extensión al cielo y las esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivir y el centro de la unidad y elmillimeter que sirve no se diga la víctima porque la ilusión quisiste de volver nuestra amistad para que fortaleciera para la sangre y el que no se lo haga Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ordena permanentemente, para que usemos de rezar juntos con los electivos. Con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mágiles, todos los santos, por cuya intercesión nos vamos a obtener siempre. ¡Gracias! 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 ayude a conocerte más para que te adoremos sin cesar en este templo y podamos estar de tu presencia en un día en unión de todos tus santos con Jesucristo nuestro Señor Amén los ponentos de rodillas denunciando que la tierra sea con los santos que ha lavado el corazón amoroso de Jesús ha tramitado Padre nuestro que estás en el cielo significado sea tu amor venga a nosotros tu reino a más oportuna en la tierra como en el cielo vamos sobre nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen con los que nos traen en la tentación y líbranos del mal Dios que sabe María llena de gracia el Señor es contigo metida a tu entre las mujeres y el equipo es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en la bendición que nos sigue y a los siglos Amén y al Espíritu Santo sentado bien hermanos pues agradecerles yo creo que todos con mucha alegría y con mucho gusto agradecerle al señor su obispo su presencia como rezó la munición primera padre y pastor de nuestra comunidad sabemos que como decía San Ignacio de Antioquía donde está el obispo y está la iglesia gracias por venir y por darnos este ánimo y esta fuerza a nuestra comunidad señor Dios lo bendiga quiero agradecer de modo muy especial también al padre Víctor nuestro superior general de los misioneros de la natividad de María que se dio la oportunidad dejando varios pendientes que traía en la congregación de estar aquí también con nosotros en esta tarde gracias padre Víctor bien y les agradezco a todos ustedes porque pues juntos ya ven lo que Dios va haciendo de nosotros para nosotros y con nosotros esta casa que es su casa la casa de Dios la casa de todos como lo hemos ido sintiendo viviendo y pues yo me siento muy contento y muy agradecido en este día y con mucha paz y alegría de haber llegado a este momento que cuando pues lo hemos platicado en el caminar del tiempo mirábamos la necesidad de que pues se pudiera hacer algo mejor en nuestro templo y recuerden que pues yo les insistía y les decía que lo de fuera es un reflejo de lo que deseamos desde dentro ¿verdad? entonces yo creo que queremos estar bien con Dios queremos seguir amando a Dios orar a Dios nuestro Señor y pues ahora le da con muchas más ganas más entrega más alegría este al ver estos signos con el cual agradecemos a Dios su providencia y su bendición para llegar a este día de dedicarle esta iglesia y consagrarle este santo altar te da que con mucho esfuerzo cada quien según su posibilidad lo hemos logrado y pues a seguir caminando en el nombre del Señor gracias a todos y a participar ahorita después de la alegría comunitaria en el compartir de esta tarde gracias que el Señor esté con ustedes vamos a vamos a juntos a besar el prólogo prólogo del evangelio según San Juan en el principio ya existía aquel que es la palabra ya en el principio él estaba con Dios todas las cosas vinieron en la existencia pura él era la vida la luz brilla en las tinieblas hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este vino como testigo para testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino testigo de la luz aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo el que viene en el mundo estaba el mundo había sido hecho por él vino a los suyos pero a todos los que lo recibieron a los que se han en su nombre y aquel que es la palabra se hizo hombre hemos visto su gloria Juan el Bautista dio testimonio de él clamando a este me refería cuando dije que el que viene después de mí tiene la presencia por mí porque él asistirá ante el Señor de su Cristo tengo recibido dos gracias por gracias porque la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia era verdad vinieron por su Cristo a Dios nadie lo ha visto jamás que el Señor esté con ustedes que Dios Señor de la tierra que ha querido congregarnos hoy para la bendición de esta iglesia que el mismo que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos hagan de ustedes un templo suyo y una morada del Espíritu Santo que purificados con su gracia puedan gozar de la presencia de Dios en ustedes y llegar a ustedes en la fe de todos los santos la herencia de la felicidad eterna la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes la alegría del Señor y a nuestra fuerza podemos seguir en paz ¡Gracias a Dios! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y vamos a dar a todos los transforma se va a dar dispuesta tiene la alegría y cuando pasa todo nos transforma se da una alegría para ti para mí yo tengo paz conmigo de mi ser yo tengo paz conmigo tengo paz conmigo ¡Muy bien! 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 Cerro de la Ciudad Si dice el programa Cuando empieza a nochecer Cuando empieza a nochecer